El que es un retrogusto, el nuevo expo de Guillermo Moreno con el presidente Luis Sabinader, nosotros se lo hemos dicho, él lo cargó en su seno. Ya lo viste. Lo cargó en su pelo. Sí, claro, pero el presidente es bueno en eso, acuérdense lo que hizo con Betty, lo que hizo con Diego Astacio, lo que hizo con Diego Astacio, lo que hizo con... ¿Tú quieres escucharlo? Con la Mayimba. ¿Quieres escucharlo? Sí, claro, y verlo. No, y se ven bañado, lo doy cambiado. Se bañaron, lo doy, mira, pero Guillermo Moreno no me va. Anda a ver la jefa que parece que le está pidiendo permiso a Kelly. Y barrigón. Y lo hace. Y barrigón. Luis también. Luis también, y barrigoncito. Vamos a oírlo, vamos a oírlo. Un momento. ¿Tú crees que podamos escuchar lo que nos permite? Ay, gracias, amigo. La jefa parece que es muy... Cuando quiera. Me mantengo firme y decidido apoyándose a los jueces. Como impulsar la independencia de la justicia, las reformas policiales en beneficio de la seguridad de la ciudadanía y otras reformas para fortalecer nuestra democracia. Así como todas las medidas de nación que contribuyan a seguir avanzando. Y profundizando así el cambio. Y es que un presidente comprometido con el cambio se merece nuestra fuerza. Necesitamos un senador honesto, capaz y comprometido con la capital. Con Guillermo lo mejor está por venir. El cambio sigue. Bueno, ahí escucharon, lo repetimos. Por favor, dale, Román. Como impulsar la independencia de la justicia, las reformas de la justicia, me mantengo firme y decidido apoyando sus propuestas. Como impulsar la independencia de la justicia, las reformas policiales en beneficio de la seguridad de la ciudadanía y otras reformas para fortalecer nuestra democracia. Así como todas las medidas de nación que contribuyan a seguir avanzando. Y profundizando así el cambio. Y es que un presidente comprometido con el cambio se merece nuestra fuerza. Necesitamos un senador honesto, capaz y comprometido con la capital. Con Guillermo lo mejor está por venir. Escucharon, pero yo le decía que esa campaña de Guillermo es del presidente. Porque los PRMistas quieren a Guillermo, pero el presidente le va a demostrar a los PRMistas que Guillermo va a ganar. Él no tendrá tiempo para su campaña presidencial, pero sacará tiempo para ver si Guillermo gana. Hay que decir que técnicamente está muy bien hecho el comercial. Está hecho en un croma kit. Lo que es muy bajito, Guillermo, para salir, en la salida. Lo que hay que ver es que pudieron ayudarle un chingo en el croma. Con el croma, suben un chingo. Porque ellos de hecho posiblemente ni siquiera están juntos. Estuvieron juntos el mismo día. Ni siquiera están juntos. No te informes. Hay mucho filtro, tienen bastante filtro los dos. Están bien iluminados, una, dos. El presidente tiene la misma ropa que usa para su campaña. Que es la que está en la foto de la calle y la que usó en el video de croma con los síndicos. Síndicos. Ay, a mí me han llegado varios stickers. Déjame buscártelo. Hay que decir. ¿Qué más? Hay que decir. Que me parece rara la estrategia, pero el discurso aquí es como si Guillermo le estuviera haciendo un favor al PRM. No, pero también lo reivindica el presidente porque él se paró en su publicidad en el Congreso a decir que no había reforma policial. Eso no vaya a ida. Y entonces aquí viene. Lo escribieron bien, lo escribieron bien. Pero además es de que le dice, quien le dice, claro, que necesita el apoyo de él. De ese senador. De ese senador. El presidente, él le dice, yo me comprometo a apoyar todas sus iniciativas. Y el presidente le dice, la reforma policial. Yo quiero esto, esto, esto. Cuenta conmigo, presidente. Y más si usted está comprometido con el cambio. De hecho, el final está muy interesante. Y más si es un presidente que está comprometido con el cambio. Porque el cambio sigue. Si no estuviera comprometido con el cambio, él no hubiera apoyado. No. Lo dice ahí en el comercial. Y para aclarar además, sirve este comercial de que la seguridad, la lucha por la seguridad no es de Guillermo, sino de Abinader. No. Es lo que se va a sumar. Es una contradicción eso. Es una contradicción a lo que se hizo. Pero además es una contradicción eso también, a lo que se dice todos los lunes. Bueno. No, pero no esta. No esta que es la anterior. Esa es lo que se... También. Sí, pero ahora está rectificando. No, ahora está rectificando. Porque él ahora está apoyando una propuesta de seguridad ciudadana que reconoce que es de Abinader. Acuérdate con la muchachita. Él se comprometió a impulsar él. Pero como quiera. O sea, a todo esto, él está siendo coherente. Y Guillermo Moreno está siendo coherente. Escribió. Escribió Paliza. Llevó. Acaba de escribir Paliza. Y subió el comercial en su cuenta. Dicen, necesitamos un senador honesto, capaz y comprometido en la capital y Faride. Eso totalmente está y Faride. Es que están diciendo de Faride todo eso. Por eso que yo le pregunto. Que lo mejor está por venir porque lo de ahora es más. Por eso fue que yo le pregunté a ellos. Por eso fue que yo le pregunté a Guillermo aquí. ¿Qué significaba gobernar en serio? ¿Y qué se está haciendo ahora? Yo creo que va a haber un voto de castigo ahí. ¿Tú sabías? Porque hay mucha gente que dice, pero ¿y qué pasó ahora? Entonces, Faride no es ni honesta, ni capaz, ni comprometido. Ni ha legislado en serio. Ni ha legislado en serio. Ni ha legislado en serio. Ni se tomó la capital en serio. Que de hecho se la tomó muy en serio. Hay que decir también que este discurso de este comercial es muy beneficioso para Guillermo Moreno. Y lo deja coherente. ¿Por qué? Trajo al presidente de la república a su discurso. Trajo al PRM. No, no, no. No lo trajo a su discurso. Es que el presidente apostó a que no va a perder y va a hacer lo que tenga que hacer. No importa, pero lo trajo a su discurso. Porque el discurso de él era, aquí no hay seguridad ciudadana. Ustedes están exagerando. Al día de hoy, al día de hoy Guillermo Moreno hace rato que tiene la senaduría del Distrito Nacional en sus bolsillos. Tú crees, tú crees. Yo siento que es uno de los bolsillos. Yo creo que hay que esperar. Yo pienso que hay que esperar. Al día de hoy. Pero déjelo que le explique. Déjelo que le explique. No, no, no. Déjelo que le explique. ¿Por qué? No. Es que es tan sencillo como que los candidatos de la oposición que veíamos con mejor chance, que nosotros incluso aquí dábamos con los ganadores con la faja puesta aquí. Yo mismo me equivoqué. Yo decía, al banquero de Santo Domingo Este no hay quien le gane a la alcaldía. Al de Santo Domingo Oeste es un clavo pasado, Carlos Gumán. Eso no hay quien le gane. Norte, perdón. Norte, gracias, Dilcio, por el cue. Y entonces, ahora viene este escenario, que son escenarios distintos, supuestamente, en el que supuestamente el señor Omar Fernández tiene una supuesta ventaja, pero al fin y al cabo es muy probable que termine pasando lo mismo, que la popularidad y simpatía de la que goza el presidente Luis Abinader termine arrastrando por el precipicio el proyecto de senador que tiene Omar Fernández. De que al debate presidencial el presidente Luis Abinader lo único que va a decir es buena noche, que lo que... Y ya, y listo, y listo. Y si usted quiere ver... Pero la verdad que los PRMistas le han dicho a Faride, y Faride sigue trabajando en la campaña. Sí, 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 muy bien. Pero ella es co-coordinadora, pero es de la campaña presidencial. ¿Qué es lo que es ella? Como vicecoordinadora. Como que ella es... Vicegobernadora. Como vicecoordinadora. Ella es la asistente de Paliza. No, la segunda, que no es lo mismo. Mira, no podemos dejar que se termine el programa. A estas alturas yo no entiendo. Y ya que la felicitamos a usted, sin también enviar, por favor, únanse, sin enviar estas felicitaciones y estos aplausos para la Policía Nacional... Yo sabía que tú ibas a caer. ...que mató en la vega... Yo, mi amor. ...que mató en la vega... Yo, mi amor. ...que mató en la vega... Yo sabía. ...a una porquería de ser humano... Te puedo decir. ...a una porquería de ser humano... ...dedicada a sembrar el terror, porque justamente así se llamaba su apodo. Así lo llamaban el apodo, el terror de la vega. Lo cual es un abuso, porque el terror era Luis Díaz. Para el colmo, oiga de dónde vino a sembrar el terror. Vino de Haití a sembrar el terror. Bien muerto y aplaudimos de nuevo. El plato del día.